El amigo está muerto! Lo matas! Murió El El! Ah no es horrible amigo No es petisimo Ah sos... Se muere! Que gordo chupaberga amigo Que! Sos horrible Jajajajajaja Por que no se muere boludo Sos un anto! ¡Sos un verga amigo! ¿Cómo vas a hacer eso? La repetí amigo, la concha de la loba Pero me pone nervioso... ¡No! Sos un... Sos la verga en persona ¿Qué hiciste? No sé amigo, me agarró down ¿Por qué te quedaste ahí quieto? ¡No amigo! ¡No mato a los dos! ¡Amigo ese chaval es hierro en este momento! ¡Está re feliz! Amigo, si yo no lo mato... ¡Tocamos FF!